¿Entonces no tengo que registrar mi obra para tener derechos de autor sobre ella? No, no es necesario ningún tipo de registro. Cuando hablamos de derechos de autor, la legislación española reconoce dos tipos de derechos. Por un lado está la autoría de la obra y por otro los derechos de explotación de esa obra. La autoría de la obra es irrenunciable. Una obra es tuya siempre y es algo que no va a cambiar por el hecho de que tú mueras o por el hecho de que puedas ceder la explotación de esa obra tuya, por ejemplo, con un contrato editorial. Es decir, que la autoría de la obra, digamos la paternidad o autoría de la obra, es irrenunciable. No se transmite intervivos y tampoco a la muerte del autor. Ocurre que algunas obras sobre las que ya no hay derechos de explotación decimos que son de dominio público. Entonces podemos distribuirlas, podemos recitarlas en público, podemos editarlas, pero eso no quiere decir que nosotros podamos arrogarnos la autoría. Yo, por ejemplo, puedo recitar un poema de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, pero no puedo decir que ese poema de Quevedo es mío. Amor constante más allá de la muerte. Quevedo las que ha gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, más cedrá sentido, polvo será, más polvo enamorado. Siempre me ha gustado este poema de Quevedo. Es una suerte poderlo recitar y publicar cuando nos venga el gano. Pues sí, pero eso no ocurre con todas las obras. Pero cuando ha muerto el autor no pasan a ser sus obras de dominio público. La legislación española establece que los derechos de explotación comienzan cuando el trabajo ha sido plasmado. Continúan durante la vida del autor y durante 70 años después de su fallecimiento. Aunque la ley de propiedad intelectual de 1987 tiene una disposición transitoria que establece para todas las obras creadas por autores fallecidos antes de ese año, una duración de 80 años. Eso hace que en la práctica muchísimas obras tengan ese periodo. Un detalle importante es que para el cómputo del tiempo no se tiene en cuenta el día de la publicación o del fallecimiento, sino el 1 de enero del año siguiente. Una vez que han pasado estos plazos, las obras se consideran de dominio público. Pero cuando una obra es patrimonio cultural de un país o universal, ¿tampoco pueden difundirse públicamente? No sé, con una lectura en voz alta, por ejemplo. Pues puede ocurrir que no. No sé si conoces una celebración que se llama Bloomsday. Se celebra cada 16 de junio, día en el que se conmemora, desde 1954, la publicación del Ulises, ya que la novela transcurre durante esa jornada del año 1904. Bueno, pues el año 2004 no se pudieron hacer lecturas públicas de textos de Joyce porque los herederos de sus derechos reclamaron una conversación económica para permitirlo. Tanto las lecturas públicas como algunas representaciones teatrales se suspendieron durante el Bloomsday de ese año. Tendría que haber un equilibrio entre los derechos de autor y el derecho al acceso a la cultura.